Vamos a ver qué me pasó esta semana y vamos a empezar con una historia muy chistosa. Pues iba saliendo del local de Fuentes, iba a Soriana a comprar unas sopas maruchans para tener ahí en los locales. Y pues llegué rápidamente, había bastante filita más o menos para pagar, pero dije bueno, tengo tiempo, agarré mis sopitas, las puse en el carrito. Y de esas veces donde se hace la fila larga, se va haciendo la fila larga y son dos filas, había dos cajas, pero como que estaba así larga la fila y como que se unían y se veía como si fuera una sola fila. Yo no me había dado cuenta de eso y yo pensé que haz de cuenta, estaba la fila larga, se unían, pero esta fila era de la primera caja, mientras que la otra fila terminaba donde más o menos se estaba uniendo. Entonces, digo, llego yo y digo, ah, pues esta tiene menos porque la otra se estaba alargando. Y dije, bueno, pues voy a llegar ahí. Y aparte no estaba marcado tan, 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 tan así de que, ah, son dos filas y se hace en una. Sino que estaba como que más bien una señora, de esas señoras que caen en el palo, estaba una señora en medio de las dos como diciendo, la que avance más rápido o la que tengan, o ahorita la que avance más rápido o la que salga, a esa me voy. Como diciendo, ay, yo estoy haciendo una única fila para irme a la que me conviene. Entonces, yo llegué, me puse en una de las filas pensando de que, pues, así. Llego, me pongo y me voltea a ver la señora y me dice, hey, es una fila. Y yo le digo, ah, sí, estaba usted aquí, no, 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 es que es una sola fila para estas dos cajas. Y yo como que, what the fuck, ¿cómo una fila va a ser para las dos cajas? No, es, y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, 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 es que de aquí se está viendo para dónde, para qué caja vas. Y yo como que, no mames, señora, las filas no funcionan así, fórmense en su fila y ahí se queda. Y ya si se quiere cambiar la fila, se cambia. Pero ella, bien conveniente, como que ella estaba organizando a la gente de que, si llegaba cualquiera de esas dos cajas, le decía, pongas atrás porque yo ahorita voy a escoger a ver a cuál me conviene irme. Y ya usted ahorita también escoge a cuál se va. Y yo como que, ok, bueno. Y voy y me formo atrás de ella, que atrás de ella había dos personas más, o sea, dos carritos más. Y me formo y hagan de cuenta que estaba ella, dos personas más y yo. Entonces me formo atrás y en cuanto me formo, ella por estarse peleando, ella por estarse, perdón, perdón, antes de, antes de, de, de formarme, cuando ella estaba medio peleando conmigo, como reclamándome, yo me di cuenta que abrieron una caja más, pero como que atrás de ella, pues, o sea, como dos cajas atrás de ella, abrieron una y hablaron, y le hablaron a la señora que estaba justo atrás de ella, de esta señora que andaba renegando conmigo. Como, entonces, le hablan a la señora que está atrás de ella, la pasan a la caja nueva que están abriendo y yo, por dentro riéndome. Entonces yo ya voy y me formo atrás de las otras dos personas que estaban, me formo atrás de las otras dos personas y la señora se queda así como que, ya, o sea, como ella no había escogido una, una, ¿cómo se dice?, una caja se quedó así como que bailando. Entonces ahí va a pelearse con la nueva, ¿cómo se dice?, con la nueva, en la nueva caja donde entró la señora y ya, yo, ey, ey, ¿por qué se mete? Si yo estaba antes. Y así la señora, la señora que, que había pasado primero, dice, ay, nada más voy a pagar una leche y traía un cartón de leche nada más y otra cosita y la señora, no, 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 pero es que yo estaba antes y que no sé qué y la señora se quedó así y ya luego como que se acercó y se empezaron a pelear ellas dos y ya dije, ah, pues ya chingue, ya estoy aquí, ya nada más me quedaban la señora, las dos señoras que se estaban peleando, una más y yo. Y yo así como que, ajaja, pinche vieja, ándele por andarse, por andar renegando y haciendo sus pinches filas cimentadas la señora ahí renebona.